No me acuerdo Ven y para mi dolor Tiene la cura de este amor Hago este llamado para que tu vuelvas Tu nombre estoy sufriendo, pero es muy dura esta prueba Hay hombre moribundo aquí, que no puede revivir Hay hombre moribundo aquí, que no puede revivir Tu tienes la receta, me hago una secreta Para poner el ritmo en mi corazón No existe medicina, dos hombres gaspirinas Para todo lo que siento en mi corazón Casi no siento mi palpito Para remate que me jara para un testigo Necesito que me ponga un electro show Pero este cariño que es lo que me toca Quiero que me dejes vestir a su boca a boca Y que la camilla con nuestra canita Hay hombre caído que así se necesita Ay hombre Ven y para mi dolor Es un llamado de emergencia baby Ven y para mi dolor 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 Que la vacuna de este amor A veces he llamado para que tu vuelvas Una vez que estoy sufriendo porque es muy dura esta prueba Acáctame y dime que te amas Yo no soy feliz Abrázame y dime que me amas Quédate Y dale alivio a mi alma, inséctame calma Que yo no ve que por tu amor yo me muerda Si mi camino se desaparece, si digas mi espina Que yo no ve que por tu amor yo me muerda Si no se creen la historia del amor Si mi problema se queda sin verso Si no me lo mira, la estrella es mi universo Si no me lo mira, la estrella es mi universo Vami y mi amor, por favor Ven aquí rápido, ven aquí rápido Es un llamado de mi agencia, baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido Es para mi dolor Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí rápido, ven aquí rápido Vamo lá, todo mundo conmigo Vamo lá, todo mundo conmigo No, 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 no ¡Gracias!